Hola Waltrapas, ¿qué tal? Día de Previa Armera y es que mañana Leibar recibe en Ipurú al Leganés en un encuentro donde los pepineros quieren medir el estado de forma del líder, un líder sólido que contará mañana con bajas importantes. Pues igual Waltrapas, mañana Leibar recibe al Leganés, un equipo que está muy mejorado desde la primera vuelta donde nos medimos a ellos y eran colistas, no habían ganado ningún partido y precisamente nos ganaron por ello pues mañana no vale de nada, pues por supuesto las confianzas, además pues Gaica y yo estoy de acuerdo con él, pues mete al Leganés en el vagón de los aspirantes al ascenso de los que van a estar luchando y por supuesto que el partido de mañana va a ser muy difícil además hay que añadirle pues a todo ello, a la dureza del rival hay que añadirle las bajas tanto de los lesionados que siguen recuperándose, pues Akeche, Blanco o Robert Correa por ejemplo como también los sancionados Estoico y Sergio. La baja sobre todo de Estoico es una pena ya que estaba lanzado, llevaba anotando goles en los tres últimos partidos de forma consecutiva pues estaba en un estado de forma pues intratable pero bueno, como dijo ayer Gaica, pues confía en su plantilla, tiene muchos jugadores a su disposición y el equipo se ha ido sobreponiendo bien a todas las bajas que han ido surgiendo durante toda la temporada y por ello pues no es ninguna excusa que mañana tengamos esas dos bajas además el Leganés pues también cuenta con bajas importantes y yo estoy seguro pues que vamos a competir a un gran nivel para mañana pues yo el equipo que creo que va a sacar Gaica, como digo siempre siempre hay algún cambio, siempre hay alguna novedad pero bueno, yo apostaría por un 11 pues compuesto por Lucas y Dan bajo palos por supuesto, la defensa yo creo que van a seguir jugando los mismos ya que lo están haciendo muy bien como en el caso de Imanol, de Tejero, de Berrocal y del capitán de Arbilla el medio del campo pues teniendo en cuenta la baja de Sergio yo creo que está casi confirmado que va a jugar Perú junto con Mateus por delante yo creo que va a apostar de nuevo por Javi más con la baja de Toico las bandas yo me inclinaría por probablemente por Corpas y por Giannis y en punta yo creo que va a ser pues de nuevo la oportunidad para John Bautista yo creo que ese será el 11 no me extrañaría tampoco que Vadillo pues tuviera algunos minutos ya que además pues lo está haciendo bien en el poco tiempo que está jugando y bueno pues no me extrañaría que que también tuviera minutos que fuera incluso el primer cambio como también yo creo que mañana debutará Juan Carana me aprendería bastante que mañana teniendo en cuenta la baja de Toico pues no dispusiera de minutos y creo que ha llegado el momento de debutar para el nuevo jugador armero enfrente vamos a tener un equipo que es verdad que empezó muy mal la liga pero que ha mejorado mucho que en común pues muchos partidos ganados y empatados puntuando de forma consecutiva y ya está ahí está a las puertas de de meterse en esos playoff de ascenso y es un equipo que por presupuesto y por calidad de su plantilla yo creo que está llamado pues a estar peleando por el ascenso hasta hasta el final vamos la semana pasada empató a dos con el Levante en un partido que tuvo prácticamente ganado y que al final le empataron y bueno pues jugadores que que son de sobras conocidos por por el aficionado no sé pues el caso de de Arnaiz mañana también volverá si es riesgo un portero pues que por supuesto todos los armeros le tenemos mucho cariño que ahí sigue el tío ando en segunda división rindiendo a un gran nivel y que por supuesto pues le deseamos toda la suerte del mundo en esta temporada y también por supuesto menos mañana que no sea su día pero siempre es emotivo pues recordar a un portero que además primera con nosotros en nuestra época dorada y por supuesto desearle lo mejor y bueno pues va va a contar con dos bajas sensibles en la zona de contención como es la de Jorge Miramont y la de Iker un davarrena pero vamos pues es otro equipo que tiene que tiene pues una plantilla extensa una plantilla importante y que la va a a suplir seguro pues con con jugadores de garantía pues por ello mañana yo espero un partido bastante cerrado un partido donde espero que el Barça adelante y tendrá pues gran parte del camino recorrido el Leganeja a pesar de todas las derrotas que ha tenido sobre todo fuera de casa pues siempre pierde por la mínima eso pues deja claro que el equipo lucha hasta el final y bueno pues confianza ciega en nuestro equipo y ya sabéis mañana en cuanto termine el partido pues haremos aquí la crónica el pospartido ojalá que sea pues hablando de una nueva victoria almera y ojalá pues pues mañana nos acostemos todos contentos con el Eibar manteniendo el liderato así que nada Waltrapa feliz fin de semana para todos y ya sabéis que mañana toca ganar y animar en Iburoba un abrazo chavales adiós Waltrapa y animar y animar Gracias por ver el video.